TV más presente en el Grand Prix de Taekwondo Concluyó la primera semana de actividad de la Liga Invernal Intensa actividad gimnástica en el melódromo Delfines de Jalapa tropezó en la Liga Nacional del Fútbol Juvenil Reconoce a Asociación Estatal Mal Año en el Béisbol Veracruzano La información deportiva tiene un solo sitio Más Deportes Nocturno, lunes a viernes, 10 de la noche La información deportiva tiene un solo sitio